Muy feliz día, sean todos bienvenidos a esta transmisión de Caltonac, La Poguía, Ser de Anáhuac, estamos en nuestro programa trescientos veintitrés, es la lectura del Tonali dos cientos treinta y uno, ya estamos cerca de terminar esta siguiente, o esta segunda, eh, vuelta a la cuenta de doscientos sesenta días, y quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan en la sala de Zoom a Justo, Estrella, eh, nuestro Tlacuilo, a Alex, y bueno, hoy vamos a leer la coordenada Matlacli, Oso Matli, Oso Matli, el que, el, el mono, el que nos eh, emula muchas veces a nosotros, nos parecemos a él, eh, y quiero leerles algo que escribió Lope de Vega, eh, pensando en que Oso Matli es alegre, y luego lo asociamos con el sentido del humor, dice, si humor gastar pudiera, con más salud, sospecho que viviera, y bueno, eso es verdad, al, en, en la vida hay que andar contento, la, eh, felicidad es algo que uno decide, ¿no? A pesar de todo, o el sentido del humor, y el mexicano tiene esa característica que sabe encontrarle el humor a las cosas, entonces, estamos aquí muy contentos, y doy, eh, cedo la palabra a nuestro Tlacli, lo que ya nos ha preparado las imágenes, adelante, Gerardo. ¿Qué tal, Lili? Muy buenos días, bienvenidos también todos los que están presentes aquí con nosotros en la sesión, directamente en Zoom, y a todos los que nos ven en Facebook Live, y también en YouTube, sean bienvenidos a Tlapu, voy a ser de Anáhuac, donde el día de hoy vamos a comentar una coordenada, la coordenada décima, la coordenada número diez, que corresponde a la trecena C, eje K, uno, viento, y bien, pues, Chantico es nuestra patrona en esta trecena, y ya nos acercamos ahora sí, bastante, nos estamos enfilando, ya hacia lo que es la recta final de esta trecena, estamos en la coordenada diez de trece, así que ya estamos muy cerquita, como les comentaba, de terminar, pero todavía nos quedan tres tonalquil por delante, además del que vamos a comentar hoy, y que da inicio justamente al mediodía. Oso, es Matlacli, Oso Matli, diez mono, esta misma coordenada, ubicándola adentro del formato del tonalámat, en las láminas tres y cuatro de la Moscheliborgia, bueno, pues nos encontramos exactamente en ese punto. Es ahí donde estamos ubicados, esas son las imágenes que van a guiar nuestros comentarios el día de hoy, a partir de la coordenada. Bueno, pues vamos entonces por platicar sobre Oso Matli y el numeral diez, que son las dos componentes que hoy precisamente tenemos en la coordenada, y comenzar como siempre con el glifo, que en este caso es el mono. Y bueno, pues como pueden observar, el monito tiene unas características interesantes, ya que pues prácticamente su cara es la de un ser humano, excepto por esos colmillos prominentes, que sabemos que el ser humano pues no los tiene, sin embargo, los colmillos no es que el mono tenga esos colmillos así, sí, pero también era una convención gráfica en la que se representaban los animales con ese tipo de dentadura, excepto por ejemplo el venado que ya hemos comentado, que en lugar de tener esos dientes incisivos tan notorios que tienen todos los demás mamíferos en el tonalama, bueno, pues el venado tiene nada más unos molares rumiantes en la parte de abajo, haciéndolo distinto. Pero bueno, el mono que tenemos el día de hoy, como todos los demás animalitos que aparecen, tiene sus dientes, esos dientes prominentes, los colmillitos, desde la parte de arriba hacia abajo. Además, como les comentaba, pues su cara por, por, excepto eso, exceptuando los colmillos, su cara es prácticamente la de un ser humano, porque el mono, pues sabemos, se parece bastante al ser humano, o será al revés, que nos parecemos mucho al mono. Lo cierto es que no podemos asegurar que sea él parecido a nosotros o nosotros a él. Lo cierto es que la relación que existe entre el mono y el ser humano, pues es estrecha en cuanto a su conformación, su aspecto, e inclusive la inteligencia que muestra el mono, el tipo de acciones que lleva a cabo, las actividades que realiza, muchas, muchas cuestiones lo hacen parecerse a que sea de los animales más parecidos a el ser humano, al animal humano más bien. vemos este monito aquí con su pelo, pelo así un poco encrespado, ¿sí? Toda la, el rodeándoles, excepto la cara, digamos que todo, todo el resto de su cuerpo, pues sabemos que está cubierto de pelo, pero tiene unas, unas señas particulares que lo hacen especial, ¿sí? La primera que vamos a mencionar es este adorno en su cara, que aparece, pues prácticamente en el 90% de las veces que aparece el monito, ¿sí? Osomatli como un bifo, aparece precisamente este adornito aquí en la cara, ¿sí? Ahí sí no sabría decirles exactamente qué es lo que representa, lo cierto es que el mono lo porta siempre, o casi siempre, al menos en las representaciones que aparecen en el Amosli, Jorge. Por otro lado, también tenemos la oreja, esta oreja tan interesante, y es interesante porque está portando un arete de concha, y bueno, pues los monos no usan, no usan aretes, pero bueno, pues estamos hablando de un animal que está cerca del ser humano por su padecido, ¿sí? Está muy relacionado. Digamos que este adorno, esta, este arete de concha, pues lo humaniza un poco al mono. Eso es interesante verlo porque pues es una cualidad que se aleja de las características, digamos, físicas naturales del animalito, sin embargo, pues sí le da ese carácter especial, que como ya les mencioné, pues lo acerca de alguna manera, lo humaniza, lo acerca al animal humano. Y por otro lado, tiene este círculo dorado, este círculo amarillo, pareciera un teocuita coma, ¿sí? De donde sale un brillo, sale una joya, muy interesante esta cuestión. Esto sí aparece siempre en la cabeza del mono, eso sí hay que decirlo, siempre está presente ahí. Es un, digamos, un adorno que también le confiere una cualidad, desde nuestro punto de vista, es mostrándonos lo brillante que resultan el pensamiento y la capacidad de inteligencia de estos animalitos, que al igual que no solamente su fisonomía nos recuerda al ser humano y su comportamiento, sino también su inteligencia. Sabemos que todos los animales muestran, tienen su propio nivel de inteligencia, y realmente creo que difícilmente pudiéramos decir que es mayor o menor que la que el ser humano detenta, porque el ser humano tiene la inteligencia que le corresponde como el animal que es, y cada animal, pues, tiene su parte de, sus cualidades específicas. Sin embargo, sí es un tipo de inteligencia, digamos que el mono utiliza su inteligencia de manera muy similar a la que lo utiliza el ser humano. Eso sí, hay que comentarlo en ese sentido. Entonces, bueno, pues, podríamos decir, ya todas esas comparaciones nos llevan a pensar que el ser humano tiene su parte animal, tiene su parte salvaje, su parte animal, y que dejarse llevar por ella, bueno, pues, puede llegar a convertirse en un mono. O si el mono se sofistica y se comporta de manera distinta, puede llegarse a elevar hasta el nivel, digamos, digámoslo así, del ser humano. Es muy interesante estas, esas cualidades que colocaron los tranquilos en este, en los monos, ya que, bueno, pues, este, nos, nos hablan de ese tipo de relación que quisieron plasmar a través de estas características en el glífago, que bien lo pudieran haber pintado, pues, como el animalito que es, sin el arete, sin el círculo en la cabeza, etcétera, y sabemos que es el mono, ¿no? Sin embargo, estos elementos están ahí por alguna razón, y precisamente sospechamos que es precisamente para enfatizar su cercanía con el ser humano, su inteligencia, y su audacia, que sabemos que es bastante, bastante notoria como característica de estos animales. Sabemos que los monos son no solo inteligentes, sino que esa inteligencia la utilizan, y bueno, pues, ya decía Lili, sobre el sentido del humor, los animales, los monos son muy ruidosos, son muy juguetones, son muy creativos a la hora de su, o sea, su inteligencia es bastante despierta, son muy brillantes, y ellos, pues, este, la utilizan precisamente para hacer juguetones, para hacer, este, pues, también traviesos, ¿no? Son muy tentones, son muy curiosos, son muy veloces, se toman, toman las cosas, también esa es una cualidad que lo acerca al ser humano, el pulgar opuesto le permite asir con sus manos las cosas, de manera que las puede tomar, y las puede utilizar de la misma forma que el ser humano, y en un momento dado puede llegar incluso a crear herramientas, por ahí me acabo de topar justo ayer un video en YouTube, donde se ve un video que se ve que es como de los setentas más o menos, en donde se ve a un chimpancé, ¿sí? O es un gorila joven, no estoy seguro, creo que es un chimpancé que comienza a crear herramientas con piedra en laboratorio, evidentemente, ¿no? O sea, una persona lo está monitoreando, se ve que ya es un mono que ya ha sido trabajado, ha sido entrenado de alguna manera, pero ya comienza él a crear y a manipular una piedra para convertirla en objeto, en otro objeto, para convertirla precisamente en herramientas. Y también hay evidencias de este tipo de creaciones por parte de los monos, lo cual, bueno, pues sabemos que los animales, pues, híjole, es los pájaros, los castores, muchos animales que construyen sus casas o construyen ciertas cosas, lo hacen casi por instinto, sin embargo, el mono se nota que esa creatividad la pueden desarrollar y llevar a cabo cuestiones que van más allá de su propia naturaleza, ¿no? Y eso es bien interesante porque el ser humano es lo mismo. El ser humano, si nace y crece en la selva o simplemente su vida es 100% natural, podría llegarse a comportarlo bastante similar a lo que lo hace un animal. Sin embargo, ya tantos años de evolución, tantos años de modificación del comportamiento, de ir puliendo precisamente este ser humano, lo han llevado a crear reglas, a crear códigos de conducta, códigos sociales, etcétera, y va sofisticando su actuar hasta, pues, llegar a fundar ciudades y convivir de la manera en la que actualmente convivimos en la civilización. Bueno, pues, el mono también pudiéramos pensar que tiene esas cualidades. Si han visto por ahí la película de El planeta de los simios, bueno, pues, la historia original tiene ese sentido. Si nos están advirtiendo sobre esta capacidad que tiene el mono y que en un momento dado pudiera, si tuviera las oportunidades, las mismas oportunidades que el ser humano, tal vez pudiera llegar a ese tipo de desarrollos, claro, de manera sostenida en el tiempo, pudiera llegar a evolucionar y a metamorfosearse poco a poco hasta llegar a un cierto tipo de, pues, de un cierto nivel que le permitiera acercarse al comportamiento del ser humano. Ahora, pensamos que si el mono pudiera y se convirtiera en ser humano, lo cierto es que no necesariamente se convertiría como el ser humano. Probablemente tomaría su propia ruta de evolución, ¿sí? No necesariamente tiene que parecerse al ser humano. Sin embargo, sus cualidades, insistimos, son muy, muy similares. Y hay algo interesante respecto de la creatividad, ¿sí? Y de la capacidad manual, porque Xochipilli, el patrono del glifo o somatli, justamente, es no solamente el señor de las flores, el príncipe de las flores, sino que es el señor del juego, del arte, de los artistas, ¿sí? Y aquí lo tenemos precisamente presidiendo al glifo o somatli, en una versión bastante bonita, donde aparece de cuerpo completo. Y aquí vemos lo mismo, el elemento que les comentaba, el brillo de su cabeza, ¿sí? Su arete. Aquí no tiene el adornito en la mejilla, pero ese adornito de la mejilla que vimos en el anterior, ¿sí? Este, que decía que aparece en la mayoría de los casos, no en el 100%, pero sí podemos llegar a verlo tan seguido que podemos decir que es una cualidad del glifo, pues, exclusiva. Lo vemos aparecer aquí, pero no en el mono, sino en la figura que vemos en la parte de abajo. Donde vemos a este hombre, por cierto, pelirrojo, interesante. Habría que ver qué, qué significa el hecho de que su cabello de este hombre sea de ese color, porque tampoco pensamos que sea fortuito. Bueno, pues este hombre justamente nos está mostrando una de esas cualidades que hacen al ser humano y al mono, ¿sí? Tan especiales. La capacidad de con sus manos tomar las cosas y transformar los elementos de la naturaleza para convertirlos en algo más, para convertirlos en herramientas. La creatividad y la habilidad manual en conjunción para transformar su entorno. Es muy interesante ver aquí este hombrecito está aquí en medio del río. Ha creado con palos y con cuerdas, con fibras, ha creado una red para pescar, una red para atrapar peces, lo cual pues sabemos que le facilita la obtención de este, del alimento, ¿sí? Cosa que sería mucho más complicada, aunque no imposible, de realizar, de no tener esta herramienta a la mano. Así que el ser humano se las ingenia, piensa de qué manera puede transformar su entorno, lo lleva a cabo y ya que tiene la herramienta a la prueba y miren, resulta que sí funciona para atrapar estos peces y procurarse la comida de manera más sencilla que tener que lidiar con pescarlo con sus manos o con, como hemos visto en las películas, ¿no? Que lo hacen con unas lanzas, ¿no? Esperan a que el pez pase cerca de ellos y ¡pum! Le lanzan la flecha. Imagínense lo complicado y la práctica que requiere, pues, ensartar un pez de esa manera, ¿no? Sin embargo, si tenemos la red, si tenemos esta red para pescar, esta herramienta que este hombre tiene ahí, ¿sí? Pues sabemos que va a facilitar enormemente la labor de atrapar peces y no vas a atrapar solo uno, puedes atrapar muchos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la creatividad y la inteligencia en conjunción, ¿sí? Funcionando juntas, logran precisamente ese tipo de resultados. Así que hoy una de las cualidades también enfáticas que están aquí presentes con los Zomatli es precisamente esta capacidad de creación, esta capacidad de no solamente crear arte, ¿sí? En el sentido estricto, sino que más bien estamos hablando de esa inteligencia y de la creatividad en conjunción para transformar la naturaleza. Los monos, fíjate que me gusta mucho reflexionar sobre ellos porque aparecen mucho en el mundo maya. Ajá, hay unas representaciones de ellos muy bonitas, en vasijas, en platos, y hay especialmente una que me llamó mucho la atención porque es un mono tlacuilo y está ahí, se ve sentado y que está haciendo ahí sus anotaciones y todo, ¿no? Entonces, también los mayas lo tienen al mono como un conversador elocuente, un gran orador, ¿no? Entonces nos está aludiendo al lenguaje, puede hablar con gracia, puede persuadir y en los mitos del anáhuac, por ejemplo, también el mono seduce, ¿no? A las mujeres cuando andan en el mercado, dice que se acercan y le hacen bromas y las hacen sonreír, ¿no? Entonces como que así las van seduciendo, las van conquistando. Los monos aulladores y los monos araña, pues, coexistieron en ese mundo de los mayas porque pues eran parte de la naturaleza y así también se volvieron parte de su imaginario colectivo. Hay muchas historias sobre sobre ellos relatadas tanto en los vasos, en lo que han encontrado, como en estatuitas, ¿no? Que se han hecho de los monos. Hay unas muy bonitas, ese que tiene así como la cola, este, enrollada y tiene la máscara de Hecat, en esta trecena que, ajá, en esta trecena que estamos con Hecat, pues yo creo que es pertinente a través de esta coordenada reflexionar en el lenguaje, ¿no? El hombre posee el lenguaje que le ayuda a expresar su pensamiento. Entonces si unimos esas o pensamos en esas dos herramientas, el pensamiento y el lenguaje, pues ahí nos damos cuenta cómo pudimos colocarnos como creación en un plano, pues ahora sí que en la cima de la montaña, ¿no? A través del lenguaje y el pensamiento. Y por eso es muy importante prestar atención a lo que vamos comunicando, y no sólo verbalmente, sino también con nuestras movimientos, ¿no? Las manos, por ejemplo, son muy elocuentes. Cuando tú ves un monito, un changuito en el, ahora sí que en los lugares en donde están en cautiverio, pues puedes notar sus emociones a través de sus acciones, no precisamente cuando están hablando. Y cuando tratan de comunicarse, pues también son toda, a veces toda algarabía, o a veces te das cuenta que están estresados, están, imagínate, estar encerrado ahí no ha de ser fácil. Yo creo que en su, en su hábitat natural han de ser así, este, una, toda una fiesta, ¿no? En las películas siempre los retratan muy festivos, alocados, se quieren robar el fuego, ¿no? En la película de Mowgli, el este, el rey Luis quiere el fuego. Entonces siempre hay como esa, ese querer emular al hombre, el mono, y, y el mono, pues el hombre, como dices tú, emular al mono, pero en el sentido de ser creativo, de ser alegre, de, de hacer comunidad, porque los monos también son muy cariñosos entre ellos, siempre se están esculcando, se están apapachando. Es más, fíjate que hay un dato muy curioso. Ellos viven en grandes grupos y se dice que las hembras, cuando están fértiles, no tienen solo una pareja, sino que copulan con varios machos del mismo clan, y, y esto posibilita que cuando uno de los machos llega a ser el líder, pues acepta a todos los hijos de todas, porque no sabe cuál de ellos pueda ser su hijo. Entonces está interesante ese estudio que hicieron sobre cómo se relacionan estos animalitos en su hábitat natural. Yo les quiero aquí compartir un relato que encontré, y se llama así, relato chinanteco de los changos. Dice, los changos son de la gente vieja, son de la gente que cuando apareció por vez primera el sol, se escondieron en el bosque. Esto no le gustó al sol. Los changos dijeron que iban a destruir el mundo y empezaron a quemar el bosque por todas partes. Uno de los santos vio los incendios y se lo comunicó a Dios. Entonces Dios mandó a ese santo para que impidiera tanta destrucción. El santo se fue al cerro y caminó hasta que se encontró con los changos. Les cortó la cabeza y se las pegó de nuevo, pero se las puso en el rabo. A esto se debe que los changos sean hoy muy desvergonzados y que estén desfigurados. Tienen pies en las piernas. Por eso sus pies parecen manos, sus manos parecen pies. Desde entonces no se dejan ver donde hay hombres. Son de la gente de antes. Bueno, sabemos que los relatos van sufriendo reactualizaciones y transformaciones en la historia, pero lo interesante aquí, el núcleo de este relato, es que hay una conexión del ser humano con los changos. En esta parte donde dice que son la gente de antes. Bueno, pues hemos logrado avanzar, logrado hacer del lenguaje algo que comunica y que sorprende. Entonces sigamos en esa intención. Yo veo a este hombre con el cabello rojo y recuerdo que hay una mujer también que nos platicabas que en el Amosli original detectaste que también tenía o tiene el cabello rojo y pensaba en lo que puede simbolizar el cabello rojo. Sabemos que el rojo alude al tono, a la pasión, a... Yo pienso una mujer o un hombre con cabello rojo, los hemos visto a lo largo de la mitología como seres también del tipo del mono, ¿no? Que son seductores, que son apasionados, que tienen mucha expresión, mucha fuerza. Entonces a lo mejor por eso es que aludiendo a Osomatli, a Xochipilli, pues este hombrecito tiene así el cabello rojo porque está tonado, está con toda esa capacidad para crear, porque también recordemos que Xochipilli pues alude también a la sexualidad y su dualidad Xochiquetzal, pues ni qué negarlo, cuando les conté la historia de Colot, pues quién se rehúsa a ella, ¿no? Que es tan hermoso, es esa chispa generadora, pues igual Xochipilli es ese que inicia y además tiene el dominio de las plantas que te llevan a estados acrecentados de la conciencia. Entonces pienso, cuando estás en ese punto, imagínate que tienes el cabello rojo, eres fuego en el pensamiento, ¿no? Esa idea es bonita. Y este hombre pues está aquí en un río usando sus herramientas, pues así nosotros vamos por la vida, en este fluir de la vida, vamos con nuestras herramientas, vamos con nuestras principales herramientas, que son lo que pensamos y la manera en que nos comunicamos. Esas son las dos herramientas que tiene el hombre y que lo han posicionado, como les decía yo, en la cima de esa montaña, de ese monte sagrado. Y yo creo que por eso es que hay tanto relato dentro de las grandes civilizaciones en aloación a los mundos. Siempre son aquellos que acompañan, aquellos que seducen, aquellos que también tienen ciertas artimañas, un conocimiento muy fino para salir de las situaciones adversas, ¿no? Por alguna razón lo relacionan con nosotros. Son los hombres de la antigua humanidad, dicen, se hicieron monos. Pues bueno, pues celebremos esta coordenada, siendo así también festivos, alegres y comunicándonos de la mejor manera con todo el amor del corazón. Así es, y seamos creativos. Esa es una de las cualidades también más importantes que nos hacen ser lo que somos. Y ciertamente la ficción muestra mucho esta idea, ¿no? Tú comentaste, precisamente mencionaste a Mowgli y pues además, por ejemplo, en donde bueno, Mowgli, pues lo que están diciendo es que lo, al menos en el contexto de la historia, lo único que separa al mono del hombre es el uso del fuego, ¿no? O sea, la tecnología prácticamente. O sea, que el rey Lui le dice, pues dámela el secreto del fuego para ser como tú, ¿no? Interesante. O sea, ahí prácticamente le está diciendo, lo único que nos hace distintos es que tú tienes la capacidad de hacer el fuego y yo no, ¿no? Así que dámela porque quiero ser como tú. Y bueno, pues sabemos que el fuego, pues también, desde el punto de vista de la mitología y de las leyendas, pues nos hablan justamente de que también es un elemento que modifica radicalmente la forma de vida del ser humano y le permite hacer cosas que, pues, no podría hacer sin tener la capacidad para manejar, conocer y utilizar ese elemento, ¿no? El fuego. Y sí, entonces les decía que la ficción muestra mucho esta cercanía o esta idea de que el mono se puede humanizar o el humano se puede, pues, animalizar. Ahí tenemos la historia de Ergas Rice Burroughs, del famosísimo Tarzán, y bueno, pues ya mencionamos a Roger Kipling a través del libro de la selva, ¿no? Entonces hay muchas ideas en la ficción que nos llevan también a reflexionar sobre esa cercanía del ser humano y cómo podemos ir en un sentido o en otro, ya que somos animales muy, muy similares. Sí, y mencionaste apenas, ¿te acuerdas hablábamos de Levi Strauss? Ah, sí. Cuando él hace la reflexión, ¿no? Del fuego y el hombre. Ajá, de lo crudo y lo cocido, precisamente, habla de, ahora sí que, si lo ponemos en otras palabras, transitar, ¿no? El, el, el ser humano antes de llegar a ser lo que es hoy, pues transitó de, de esa parte previa al fuego, podríamos decir primitiva, ¿no? A una parte de una construcción de toda una cultura y una sociedad a través de ese, de ese fuego que, que le fue dado. Entonces ahí, el fuego finalmente entonces nos colocó, ¿no? En esa cima de la, de la montaña. Así es, esa es la, la, la ventaja que tiene el ser humano y que, bueno, pues es, es, este, reconocida por muchas culturas y plasmada en varias historias. El otro elemento que compone esta especial coordenada es el numeral Matlachli, el numeral diez, y es muy interesante porque Matlachli está acompañado, está patrocinado por el señor Yayauqui Tezcatlipoca, nuestro querido y admirado Tezcatlipoca negro. Aquí lo vemos aparecer justamente con todas sus características, eh, eh, las principales que siempre vemos que están puestas en él. Digamos que esta imagen es la imagen arquetípica de Yayauqui Tezcatlipoca, donde vemos el anáhuatl, este collar que tienen de concha, vemos el, hasta Shelly, que es ese pequeño tocadito con estas plumas de, de, de garza de color blanco, vemos el espejo, tanto en su cabeza como en su pie, que sabemos que el pie lo, dicen que el pie se lo arrancó, se lo arrancó un, 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 bueno, hay, hay varias historias al, al, al respecto, pero sabemos que, bueno, no tiene un pie, eso es lo cierto. Tezcatlipoca negro no tiene el pie, pero también vemos que ese espejo humeante, eh, que está en su cabeza, pues también aparece en su pie, no como si lo tuviera cortado, sino como en lugar del pie tuviera esa, es este, ese espejo, ¿no? Que, que humea. A mí siempre me, me recuerda esto, a pensar que Tezcatlipoca está penetrando o saliendo de otro ámbito, ¿sí? Así como también en la ficción, el espejo a veces es, es este objeto de, de, de ideas acerca de portales y de atravesar otra realidad y cosas por el estilo. Creo que en este caso también se acerca un poco a ese tipo de, de, de concepciones, ya que Tezcatlipoca sabemos que es el espejo, ¿sí? El espejo oscuro, el espejo humeante, es decir, es nuestro reflejo, es esa otra realidad a la que no tenemos fácil acceso, pero que definitivamente existe y a la cual sí podemos acceder, claro, tenemos que esforzarnos para poderlo, para poderlo hacer, pero podemos precisamente llegar a ese tipo de, de, de gestión. Las otras, este, elementos que lo, que lo caracterizan es, pues también su maquillaje, estas tres franjas que tiene en la, en la, en la cara, en la frente, en la nariz y en la barbilla, lo cual, pues, nos, le dan un aspecto muy particular, en el que vemos que está, este, como, como si fuera, como si fuera un antifaz, deja al descubierto precisamente nada más la parte de los ojos y la parte de su boca. En este maquillaje de color negro quedó, que, pues, prácticamente, este, cubre todo su cuerpo de color negro. También porta las armas arquetípicas de el guerrero, que es el señor Tezcatlipoca, el señor precisamente de la oscuridad y de todos los ámbitos de lo desconocido y de lo invisible y del más allá. Es muy interesante la figura de Tezcatlipoca porque constituye uno de los númenes creadores, pero también tiene unas cualidades que lo hacen, pues, aparecer por todos lados, ¿no? Aparece en varias, no solamente en los mitos, sino aparece gráficamente, está presente en muchas, en muchos, en muchas secciones y en muchos contextos dentro de los Amoshti, el señor Yayauquitezcatlipoca. El otro acompañante de esta coordenada a través del número 10 es el ave tecolo, el tecolote, que también, pues, no, no, este, no se aleja tampoco de las mismas cualidades e ideas que precisamente están puestas alrededor de Yayauquitezcatlipoca. La oscuridad, la capacidad de acceder al otro mundo, todas estas ideas que se tienen sobre el tecolote y lo relacionan también con los Nahuales, sí, con las artes Nahualicas, que ya hemos visto que están asociadas a la transformación y a lo que pudiéramos pensar en lenguaje moderno, que es alrededor de la magia, ¿sí? Digamos que lo que podíamos en español o en términos más actuales, lo que podríamos llamar magia, que es más bien es el Nahualismo, ¿sí? Esa capacidad, ese gran conocimiento al que llegaban ciertos, ciertos personajes, que también llegaban a desarrollar literalmente ciertos poderes, pues, que las demás personas, pues, no tenemos. ¿Y qué poderes son esos? Bueno, pues, el poder de conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de las plantas, el conocimiento de los ciclos, es un conocimiento que ya en conjunto, pensémoslo, imaginémoslo, pues, nos da poderes, ¿sí? O sea, nos da capacidad para realizar actos que el ser humano común, pues, pudiera considerar mágicos o pudiera considerar, este, pues, dignos de la magia o de la brujería. También por ahí la palabra chamanismo está asociada a toda esta cuestión, pero hay que hacer la distinción de que chamanismo, pues, no es una palabra que pertenezca al ámbito de la Nahua, ¿sí? Sin embargo, pues, ya se ha como generalizado el uso de esa palabra, pero es una palabra que también la antropología ya comenzó a utilizar de manera, pues, general, pero es una palabra que proviene de lo que aquí llamamos Nahuales, bueno, pues, los chamanes son el equivalente de los Nahuales, pero allá por la zona de Siberia y por la zona de Mongolia, ¿sí? Y ya es una palabra que se ha generalizado, pero hay que tener cuidado porque podemos utilizarla en ciertos contextos y en algunos otros pudiera ser que llegue a causar alguna confusión o alguna tergiversación del mensaje, así que creo que aquí vale la pena si tenemos la palabra Nahualismo, si tenemos la palabra Nahual, pues, utilicemos la nada de sentido. El tecolote aparece también como este ser de la noche capaz de ver en la oscuridad, no solamente de ver, sino de cazar, o sea, su vida es totalmente nocturna, es literalmente un habitante de la oscuridad, un habitante de la noche. Aquí lo vemos precisamente con esa característica tan peculiar que lo hacen único, junto con Chihuatli, la 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 el otro ave nocturno que aparece acompañando al numeral Chihuase, el numeral seis, que también es, sabemos que los tecolotes, las lechuzas, los búhos, pues son aves del mismo, bastante parecidas, que digamos que son del mismo tipo de ave, que también son nocturnas, también son cazadores, y también tienen esa capacidad de poder ver en la oscuridad, de habitar y ver en la oscuridad. Y esta cualidad está presente en la característica que tiene aquí, que es la única de las aves que aparecen, de las trece aves que están aquí, bueno, de las doce, por ahí también está la mariposa, pero de todas las aves que aparecen, es la única que nos mira de frente y que no tiene cara de ave. En lugar de la cara de ave, tiene este cráneo. La cara, digamos, de la muerte. Así que bueno, pues Tecolot, con todas esas ideas misteriosas que lo rodean y que lo caracterizan, toda esa capacidad de habitar y de ser un ser de la oscuridad, un ser de la noche, lo cual lo hermana perfecto con Tezcatlipoca, pues está presente a través del numeral 10 en esta coordenada. Sí, tiene una cara que también emula la cara del ser humano, ¿no? Porque está de frente y hasta el maxilar así, como recordándonos a nosotros también en estas transformaciones que vamos teniendo. Ahorita que hablabas del piecito de Tezcatlipoca, pues recordarás que en la historia dice que él se arrancó el mismo pie para traer a Zipakli. Les voy a narrar aquí un poquito lo que dice una revista que habla de ello. Dice Tezcatlipoca negro empuñó, perdón, ahí mi cámara, dice empuñó su filoso cuchillo y se mutiló el pie izquierdo arrojándolo al mar. La sangre de la extremidad atrajo al terrible monstruo andrógino mitad cocodrilo mitad serpiente al que llamaban Zipakli. Cuando al fin la bestia se aproximó para tragarse el pie, Tezcatlipoca y su hermano Quetzalcóatl saltaron hacia su lomo para matarla, logrando su objetivo de aniquilarla tras una larga lucha. Dice que no fueron los primeros que se enfrentaron a Zipakli, que hubo muchos otros dioses que habían intentado hacerlo, pero habían fracasado. Sin embargo, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl pues eran mejores guerreros y tenían pues más inteligencia, más astucia para hacerlo, más capacidad, porque pues ellos son hijos de la gran pareja, ¿no? Tonacatecútli y Tonacacíhuatl. Entonces ellos sí lograron, ahora sí que lo rasgaron a Zipakli y así es como crean el cielo y la tierra. Entonces, qué curioso que tuvo esa idea, ¿no? De atraerlo a través de su tona. ¿Quién se va a negar a Tezcatlipoca? Pues no, ni siquiera Zipakli se negó a ir tras su tona. Entonces, yo pienso, estas ideas nos refuerzan el hecho de que nosotros tenemos que ser así, ir más allá, pensar cosas nuevas, intentar algo diferente, sobre todo ahorita que en esta, hasta que vayamos avanzando y llegamos a las imágenes mánticas, nos estamos preparando para dar un siguiente paso, hacer otro recorrido más. Entonces, que vayamos con los ojos bien. Ahí está, recorde mi progreso. Ahora sí. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Comentábamos sobre el mito, ¿no? De Zipakli y de cómo Tezcatlipoca perdió la patita que fue para, ahora sí que decidió él mutilarse un pie para traer a Zipakli y lograr el objetivo de crear ese espacio donde el hombre y la quinta humanidad se desarrollara, que era poner el cielo y poner la tierra. Y aquí reflexionamos sobre que a veces el hombre, el ser humano, no está dispuesto a dejar nada, a desprenderse de algo para seguir o para lograr un objetivo. Y Tezcatlipoca nos está aquí mostrando el camino. Hay que aprender a desapegarse a, él se mutila un pie. Entonces, imagínate si nosotros no podemos dejar atrás algo para continuar. A veces hay que hacerlo. Y, y el desapego es algo que el hombre tiene que trabajar y tiene que ver con fluir en la vida. Y hoy que tenemos a, a la señora Chalchutlico y como la señora de la noche, nos recuerda también esa idea. Para fluir en la vida hay que tomar decisiones. Y cada vez que uno toma una decisión, algo queda atrás, algo queda de lado, pero debemos de confiar en que es para bien. Vamos, vamos evolucionando, vamos creciendo. Así como esa humanidad en los mayas, por ejemplo, la humanidad que fue hecha de palo, fue al ser destruida porque olvidó alabar a sus dioses, dice así, en el mundo maya, siempre en los relatos buscan que las creaciones orientadas a ser el, el, el hombre, el ser humano, le rindan culto a sus deidades. Y si no lo hacen, pues, eh, son castigados. Entonces esos hombres de madera, se les olvidó, rendir culto, y los transformaron en, en monos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir transformándonos, dejar atrás nuestro antiguo personaje, incluir en la vida como nos indica Chalchutlico. Pues, estamos en la tarea de buscar en el interior de nosotros quiénes somos. Hablábamos de ese hombrecito con el cabello rojo, bueno, con esa pasión, con ese entusiasmo, con esa fuerza que nos da el tona, vamos en la búsqueda de quiénes somos. Y tenemos que transitar, como decía el tlacuilo, dejar esa, esa parte primitiva y evolucionar, volvernos sabios, hombres de conocimiento, lograr el nahualismo, que es esa transformación en nosotros mismos. No precisamente el nahualismo es de que me voy a convertir a lo mejor en un, en un perrito, en un águila. No, voy a desarrollar esas habilidades que me permiten un pensamiento acrecentado, ¿no? Una, una, una inteligencia que desarrolle ambos planos, el simbólico y el cognitivo. Entonces, bueno, pues, pasemos si quieres a las imágenes mánticas o si quieres comentar algo, tlacuelo de Chalchutlico. No, pues, muy bien, muy buen resumen el que acabas de, de, de realizar justamente porque son las, los atributos que Chalchutlicue añade y, bueno, pone como, como ingredientes extras a los que ya comentamos a través de Tezcatlipoca, del Tecolot y particularmente de Xochipilli, a través del glifo o somatli. Bien, pues, vamos a pasar ahora sí a las imágenes de pronóstico, donde en la parte baja vemos una imagen muy interesante, donde vemos a un hombre, y aquí sí digo hombre porque sí es un, un ser humano masculino, este, sí, que está precisamente, es un, un postecat, sí, es un cargador, es un peregrino, un caminante, un viajero, y lo vemos ahí precisamente, perfectamente ataviado, incluso adornado, no solamente lleva su, 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 este, su mashlat, sus caclis, y además va adornado, lleva joyas, lleva collares, lleva, este, pulseras de, de, de jade y todo, sino que lleva una carga en su espalda, una carga que está, está cargando, incluso lleva aquí esta, esta banda que siempre se me olvida el nombre de, de esta banda que utilizan para, para cargar, a la manera en la que, bueno, todavía lo vemos que se utiliza en la actualidad este tipo de, digamos, esta tecnología para, para cargar, bueno, pues ahí este hombre lleva una gran carga, sí, un gran bulto de su espalda que está cargando, y que además está adornado el bulto con un quetzal que está posado ahí encima, muy interesante, porque eso nos indica que su carga es valiosa, su carga es preciosa, lleva una carga muy preciada, ahí en esa, en ese, en ese bulto que está cargando ese hombre, ese viajero, ese comerciante, igual también tiene su bastón, lo cual también lo, lo este, lo caracteriza precisamente como un viajero y como un comerciante, entonces este hombre está emprendiendo ese viaje, o más bien está continuando ese viaje, recordemos que en el, en la, en la segunda columna del, del Toralama, correspondiente al, al, al rumbo norte y el numeral Ome, sí, está en las escenas del, del, del poniente, está precisamente un hombrecito, no es cierto Arán, en la posición tercera, es en la posición J, sí, en la tercera columna, está un hombre que emprende justamente un viaje, aquí vemos esa misma, esa misma, una escena muy similar, pero en este caso el bulto es diferente, el bastón es también diferente, y además la, esta, esta cuestión extra, de tener al quetzal posado encima de la carga que este hombre lleva, eso es muy interesante, esta, esta cuestión, ya que nos habla, recordemos que el quetzal representa muchas cosas, simbólicamente representa lo valioso, lo precioso, lo sagrado, sus plumas son las que finalmente son utilizadas para precisamente adquirir esas cualidades de, del, del quetzal, quien porte sus plumas, bueno, pues también está portando de alguna manera, los símbolos que adornan al quetzal, los símbolos que están puestos en el quetzal, pasan a ser adorno de quien porta estas preciosas plumas, que sabemos tal cual lo son ahora, pues son no solamente hermosas, sino muy, muy valiosas y muy codiciadas. Las plumas de quetzal están presentes en muchos de los tocados, no solamente de los grandes señores, y en adornos muy de, 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 gente, pues, importante, de, 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 de mucha valía, sino que también están presentes en los tocados de los números, con una cualidad, una característica muy, muy especial. El quetzal es muy preciado y tiene muchos simbolismos relacionados con lo valioso, con lo venturoso, con lo benéfico, es decir, puras cualidades positivas y grandiosas. El quetzal es lo que, pues, lo que aporta a estas imágenes. Entonces vemos al hombre con su carga, emprendiendo ese camino, continuando su viaje, con una carga preciosa en su espalda, una carga sagrada. En la parte de arriba vemos una imagen que también, digamos, que aparece de manera reiterada a lo largo de los, de las imágenes del pronóstico, particularmente en la parte de arriba es donde aparecen estos personajes sentados en el lipali. Cuando un personaje se siente en el lipali, nos están indicando que este personaje es un hombre o una mujer, pues, con cierta autoridad. Ya ha tenido un cierto avance, ha tenido una cierta evolución, lo cual lo ha hecho precisamente llegar a ser un, un, una persona que tiene no solamente autoridad, sino capacidad para, para dirigir. Lo convierte en líder, lo convierte en jefe. Esa es una idea muy interesante porque en el lipali solamente se sientan los grandes señores. Y digo señores de manera genérica, hablando de mujeres y de, y de hombres, ¿no? Eh, señores o señoras. Entonces vemos aquí este hombre sentado en ese ipali, lo cual nos lleva a la idea de pensar que este hombre ya ha tenido un avance, ha tenido un pulimento en su persona, un pulimento en su, en su, en su fuerza de voluntad, ha llevado a cabo el sacrificio, ha hecho todo lo que tiene que hacer para precisamente ganarse esa posición de respeto y esa posición de autoridad. Y por eso está sentado plácidamente, y está recargado en sus rodillas, cruzado de brazos, pero blandiendo una flecha, que sabemos que es un elemento primordial y símbolo de el guerrero. Él es un guerrero que ya ha logrado, ¿sí? Ha, ha, ha ganado algunas batallas, ha logrado algunas, eh, algunos avances en su, en su actuar, y por eso es que está ya en esa posición de poder y de autoridad. Además, su cabeza está adornada con flores. Hoy que tenemos a Xochipilli, que precisamente es el señor de las flores, y que alude a la creatividad, a la, y a la parte artística, bueno, pues aquí también están presentes esas flores, indicándonos que su pensamiento, este hombre, es un hombre de ideas floridas, un hombre de ideas creativas, y de ideas, pues, bellas, ¿no? Así, y, y bueno, blandiendo esa, esa flecha, nos está recordando de dónde le viene precisamente ese, esa, esa transformación, ¿no? Él es un guerrero que ha pulido en su actual y ha llegado a esa posición. Y además vemos una ofrenda. En la parte de arriba vemos una vasija con una patita, una manita, una garrita, recordándonos que, bueno, pues, esa patita está representando la carne de un animal que fue sacrificado con ese fin, ¿no? Para ser ofrecido y ser consumido en esta ritualidad. Y el otro alimento que aparece ahí, pues, es precisamente la vasija de tamales adornada con un chalchihuite y con un gran brillo. Así que este hombre, en esa posición, en el hipali, blandiendo esa flecha, pues, está, lo sabemos que está en un ambiente ritual, en el que se prescriben también este par de alimentos como parte de esa ritualidad, como parte de esa ceremonia, en la que el hombre está celebrando, el haber llegado ya a ese punto en el que es capaz de sentarse en el asiento de los grandes señores. Ahorita, buscando sobre el nombre de la banda, encontré aquí un artículo muy bueno de Rubén Morante López, y que se llama precisamente el Mecapal, genial invento prehispánico. Entonces le llamaban Mecapal aquí, él lo menciona como Mecapal o Mecapali. Y fíjate qué interesante aquí lo que dice, aunque no se sabe quién lo inventó, ni cuándo se inició su uso, el Mecapal fue muy utilizado en la época prehispánica para transportar todo tipo de bienes. Además, el Mecapal tenía una fuerte carga simbólica y se relacionaba con el entrenamiento para ejercer el sacerdocio o la milicia con los dioses del comercio, con los cargadores y las prácticas adivinatorias relacionadas con el destino de los poxteca, así como con el sistema matemático indispensable en toda práctica comercial. O sea, que estos hombres, ajá, o sea, estos hombres que viajaban y que llevaban toda esa carga, pues no eran cualquier persona, fíjate, estaban preparados y esa banda que llevaban, pues recordaba que ellos manejaban los números, ¿no? Que iban a comerciar, conocían las plantas, los productos que intercambiaban. Y yo creo que por eso lleva ese quetzal, ¿no? Eran personas con un pensamiento, pues, grandioso. Ya pienso yo, ellos ya se habían, ya habían hecho esa labor de reencontrarse en sí mismos, ¿no? Sabían qué querían, hacia dónde iban, qué era lo que llevaban. Ellos permitieron, supongo yo también, que las sociedades crecieran, se relacionaran. Hacían y caminaban grandes distancias. Por eso llevaban sus, en el Códice, es el Códice Laud, ¿no? Donde van, hay muchas representaciones de ellos con sus, con sus, este, bastones. ¿En el Feyerbarri? Ah, bueno, y que los bastones tienen así abajo la forma de la serpiente, están adornados con flores, o sea, son diferentes. Incluso hay uno que le llaman el caminante de las estrellas. Entonces, fíjate, son caminantes, pero no solamente aludiendo a los que iban de un, de una situación, eh, posición geográfica a otra. No solo es literal. Exacto, exacto, sino de verdad eran hombres de conocimiento que, que habían hecho, ese, eso, hecho ese trabajo, perdón, de conocerse a sí mismos. Encontré aquí algo que habla sobre eso. En este libro de Aplícate el Cuento, eh, dice, el laberinto interior, fíjate, imagínate como un caminante así como este, que ya está preparado, ya, ya hizo todo este trabajo de ritualidad, de autosacrificio, que marcó la trecena, ¿no? Ya se puso, ya sabe que, que trae en su, en su mochila, ya se, el quetzal ya se paró en su cabeza. Dice, en tiempos remotos, vivía en China un rey llamado Yang. Este rey, harto de los placeres de la vida mundana, se hundió en la melancolía y el aburrimiento. Entonces convocó a su ministro, el arquitecto Lao, y se quejó de su malestar, del sufrimiento y del hastío, y le ordenó, construyeme el más formidable laberinto jamás imaginado. En siete años quiero verlo edificado en esta llanura que hay ante mí, y luego iré a conquistarlo. Si descubro el centro, serás decapitado. Si me pierdo en él, reinarás sobre mi imperio. Sin embargo, el arquitecto reprendió el curso de sus actividades habituales y pareció olvidarse del encargo. El último día del séptimo año, el emperador Yang llamó al arquitecto y le preguntó dónde estaba aquel laberinto, el más formidable nunca soñado. Entonces Lao le tendió un libro diciendo, elo aquí, es la historia de tu vida. Cuando hayas encontrado el centro, podrás descargar tu sable sobre mi cuello. Así fue como Lao conquistó el imperio de Yang, pero evidentemente rehusó el cetro y el poder, puesto que poseía algo más preciado, las adquirió. Entonces, hay que encontrarse a uno mismo, hacer ese recorrido como este hombrecito, si todavía nos falta saber quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a dejar atrás para evolucionar. Bueno, pues ahí está, ya listo. Acá nos lo marca la coordenada. Vamos a emprender ese viaje para poder sentarnos en ese pali, así como este arquitecto Lao, y no necesitar un reino de afuera, ¿no? Sí tenemos conquistado el reino de adentro, que está conectado a esa esencia de la gran fuerza creadora. Y bueno, pues, ¿sí? ¿Querías decir algo? No, no, adelante, adelante. Ah, bueno, pues les voy a leer el conjuro. Este conjuro me ha gustado mucho porque creo que conjuga muy bonito las ideas de la coordenada, dice, buscando los ritmos de la naturaleza. Nejni, matlaki, osomatli. La alegría por la vida. El discurso fluido que emana del corazón. Yo soy Xochipil, el príncipe de las flores. Yo soy Xochiquetzal, la chispa generadora de movimiento, de creatividad. Yo soy la sonrisa oportuna, la sonrisa cálida, la inteligencia y movimiento ágil, capaz de salir de cualquier situación, pero como una explosión florida. Guau, interesante. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Sí, ciertamente, estas imágenes sabemos que no son literales, o sea, no podemos pensar que lo que aquí se nos prescribe el día de hoy es agárrate una mochila, ponte un quetzal en la mochila y salta a caminar, ¿no? Pues no. Digo, en este caso suena un poco chusco, pero en otras ocasiones, cuando nos están hablando de agarrar el tegpat y clavarlo en el pecho, o de que vemos un decapitado, cosas por el estilo, pues evidentemente no estamos hablando de cuestiones literales, estamos hablando de metáforas visuales que están asociadas a las ideas de la cultura y que nos llevan precisamente dentro del contexto de lo que estamos hablando, nos permiten acercarnos a el mensaje, que es bastante claro, gráficamente es claro, que nos legaron precisamente los Tlamatini a través de las imágenes, pues, de los Tlacuilos, ¿no? Que también eran Tlacuilos, finalmente, ¿no? Y bien, pues, con esas reflexiones, este día lleno de ideas acerca de la creatividad, acerca de la inteligencia, ¿sí? Y de la parte artística, sobre todo también de esta parte nahualica y fluida que nos viene a través de Tezcatlipoque, es Chalchitlícue, todas las cualidades que mencionamos, todas las ideas que estamos volcando en estas, en estas sesiones, pues sabemos que tenemos que saberlas cada quien, poderlas combinar de diversas maneras, de maneras creativas, justamente, para poderlo aplicar a nuestra propia vida y a nuestras propias circunstancias. Pero el mensaje aquí está, el mensaje está aquí dispuesto en el Tlacuilos, y nos lo han legado para que lo utilicemos. Así que vamos a sacarle provecho, y bueno, pues, antes de despedirnos, me gustaría recordarles que estamos en plena temporada de cursos, el curso de Miklán, que esta noche tiene su penúltima sesión, ¿sí? Ya estamos muy cerca de terminar este extraordinario curso, que a quienes no lo hayan tomado, los invitamos a que se inscriban. Próximamente estaremos anunciando otra emisión de este mismo curso, y les invitamos a que se inscriban, puesto que hay muchas herramientas muy interesantes, muy útiles, y que pueden ser de mucho provecho, pueden enriquecer nuestra vida onírica y también nuestra vida cotidiana, caminando por el mundo de los sueños en el Miklán. El curso de Mitos II, que bueno, está aquí la maestra Lili, ella nos puede platicar de manera más elocuente cuáles son las pautas que marcan este curso, que bueno, pues está enfocado en las historias, en los mitos que nos legaron también los antepasados. Sí, las historias, recordemos que el ser humano tiene su proceso evolutivo y antes de expresarse a través de las imágenes plasmadas en el tonalama, en el Samosli, o en esas cuevas, tenía la oralidad. Entonces fue contando su interpretación de la realidad, sus concepciones de cómo surge él en este espacio, cómo surge todo, y bueno, esos relatos, esos saberes sagrados, quedan contenidos, quedan resguardados en los mitos. Y entonces, si nosotros conocemos los mitos, bueno, pues se abre la posibilidad para nosotros mismos de descubrir ese mensaje que nos quieren comunicar también las imágenes. Entonces, cuando ustedes ya conocen los mitos, exhiben una imagen, inmediatamente piensan en esa historia y se detonan ideas sobre quiénes somos, a dónde vamos. Entonces es, para mí, conocer los mitos ayuda al autoconocimiento y ayuda a detonar todas las grandes ideas al ver esas imágenes. Es como entrar, despertar el lenguaje simbólico, ese pensamiento simbólico, ese imaginario, le dice Jung, el espíritu imaginativo, le llama a él que todos tenemos. Entonces, a través de conocer los mitos se despierta todo ello y nos conocemos mejor. Así es, y los mitos, no solamente en esa cultura, sino en todas, pues también constituyen fundamentos culturales tan arraigados que imagínense las mitologías que de alguna manera están plasmadas en la cultura moderna, pues que básicamente es la cultura griega la que nos lega toda su mitología como base fundamental de esta civilización en particular. Hasta la fecha siguen siendo utilizadas en referencias, tanto en la ficción como en la psicología, como en la historia, incluso en el lenguaje cotidiano hay palabras y conceptos que aluden precisamente a la mitología. Eso sí, que las conozcamos pues ya tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Porque pues la educación nos marca ciertas pautas y a veces nos transmiten cierta información, pero particularmente los mitos creo que han sido descuidados en el sentido de que se les ha quitado un poco de su, no de su vigencia, pero sí, ya no hay interés por el conocimiento de los mitos precisamente porque nos hemos convencido como sociedad de que pues son historias, son cuentos, son ficciones y pues para qué más cuentos que los que ya nos contamos nosotros mismos. Sin embargo, estos cuentos tienen la particularidad de ser tan antiguos que están ahí depositados saberes antiquísimos que nos hablan de la naturaleza humana. Entonces, si queremos conocernos, como hemos mencionado en otras ocasiones, el perseguir el conocimiento no es el llenarse la cabeza de datos, es la capacidad de poder comprender quiénes somos y cuál es nuestro papel dentro de este mundo, literalmente. ¿Sí? Entonces, esos saberes que no los vamos a encontrar en la parte racional de nuestro pensamiento, no los vamos a encontrar en la ciencia, por eso siempre la búsqueda de sí mismo, la búsqueda interior, la búsqueda espiritual, ¿sí? Está presente en miles de historias a través y en miles de ficciones, en miles de religiones y de filosofías. Es una búsqueda espiritual, es decir, es una búsqueda no racional. Así que mientras permanezcamos aferrados a lo racional como la única vía de acceso al conocimiento, pues honestamente creo que ahí siempre, siempre vamos a estar cojos, siempre nos va a faltar ese otro componente que sí vamos a encontrarlo acercándonos hacia las mitologías y hacia los valores que nos transmitieron las culturas antiguas. Tonopoweli II es el tercero de los cursos que ya también está muy cerca de iniciar el día primero de marzo y va a constar de ocho sesiones los miércoles de siete a nueve de la noche y donde vamos a abordar temas muy interesantes que enriquecen el conocimiento del Tonalama y su relación con otras secciones precisamente para engrandecer el mensaje a través particularmente de la iconografía, ¿sí? Toda esa carga simbólica filosófica y mántica que tienen las imágenes vamos a estudiarlas en estas en estas sesiones en esas ocho sesiones en las que bueno están invitados ya a a inscribirse ya hay varios inscritos en este curso pero estamos todavía a casi 15 días de 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 iniciar así que bueno pues están todavía a tiempo de 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 inscribirse escríbanos a caltonac.cesipac arroba gmail.com para obtener toda la información necesaria y bueno el mismo correo también para para los demás cursos y bueno pues no sé si tienes algún otro comentario Lili antes de despedirnos no pues que sea este esta esta coordenada una invitación a a imaginarnos así con esa fuerza no con esa fuerza con ese fuego si tenemos el cabello rojo y si no lo tenemos pues lo podemos imaginar no vamos a tonarnos vamos a a vivir con la alegría de Osomato y vamos a recordar que somos lo que pensamos y lo que decimos habla mucho de lo que traemos adentro entonces seamos cuidadosos con ese manejo de esas dos herramientas de ese pensamiento creativo y de ese lenguaje y pues adelante a a mostrarnos como seres de Anáhuac con orgullo y pasión una coordenada para ejercer la creatividad como un valor que nos hace humanos que nos humaniza y nos transforma y nos acerca también a lo divino muchísimas gracias por su atención muchas gracias por compartir nos invitamos a visitarnos en Instagram en Facebook y en YouTube donde pueden consultar todos nuestros textos imágenes y videos que compartimos todos los días con todos ustedes y bueno ya también estamos a tres días escasos de terminar la trecena así que también mañana estaremos anunciando ya nuestro programa de trecena que ya está muy cerca también pero bueno eso ya lo veremos el día de mañana de momento yo les dejo un muy fuerte abrazo a todos Lili, Justo, Marina, Rowe gracias por acompañarnos que tengan un excelente día y un muy provechoso Tonali, Matlactli, Osomatli que tengan excelente abrazo Tonali gracias 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 abrazos gracias 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 Gracias.